Hola, ¿qué tal? Soy Juan David Castro, periodista de ElEmpleo.com y hoy les presentaré estos consejos para que no caigan en engaños o en estafas durante su búsqueda laboral. Comencemos. Desconfía de apertas de trabajo que se transmiten a través de aplicaciones como WhatsApp. Usualmente, cuando aplicas a una vacante y tu hoja de vías de interés, las empresas se contactarán contigo a través de una llamada o un correo electrónico para validar tu información y continuar con el proceso. Esto es muy importante, no atiendas correos de grandes empresas cuyo correo electrónico no cuente con el dominio de la compañía. Ten en cuenta que no te deben de cobrar en ningún momento por participar en un proceso de selección con alguna empresa. Y finalmente, las pruebas para la detección del COVID-19 solo las pueden realizar las instituciones autorizadas por el gobierno nacional. Si sospechas sobre alguna oferta publicada en ElEmpleo.com, envíanos una captura de pantalla de la vacante con el nombre e identidad de la empresa. Y recuerda que ElEmpleo.com asume la responsabilidad por las publicaciones ofrecidas a través de nuestro portal.